Buenos días, nos encontramos en la Feria del Patrimonio Cultural de la Escuela José de San Martín. Acompáñenme. Buenas tardes, don Patricio. ¿Qué le parece la participación de los estudiantes en esta feria? Maravillosa, la participación de los estudiantes de la Escuela 62 ha sido maravillosa. Resaltar nuestros patrimonios, nuestros héroes locales y resaltar todo lo que es patrimonio tanto intangible como también nosotros como ciudadanos nos sentimos felices de que ustedes con la Escuela 62, los estudiantes de la Escuela 62, resalten el patrimonio nuestro y nuestros héroes. ¿Qué le parece esta actividad? Bueno, yo encuentro esta actividad muy nutritiva para los niños, producto de que esto los llena de la historia de nuestro país, que es muy importante. ¿Qué le parece esta actividad? Uf, esta actividad es lo máximo porque los niños aprenden de la mejor manera, haciendo. Ellos se vistieron, ellos investigaron, ellos cantaron, bailaron, así que es fenomenal esta actividad. Y sobre todo, si la hacemos acá en la calle, donde es abierta al público. Esto fue la Feria del Patrimonio Cultural, nos vemos la próxima.